Marxismo No es cierto que al pensar el marxismo se piensa en la URSS. La teoría marxista va más allá de rusos, vodka y los camaradas. En la teoría marxista encontramos conceptos como lucha de clases, conciencia de clases y plusvalía. El marxismo es una teoría filosófica y sociológica desarrollada por Karl Marx a mediados del siglo XIX junto a Federico de Engels. Pero, ¿cuál es el contexto histórico en el que surge el marxismo? El marxismo nace en un siglo en el que se estaban dando grandes cambios en la historia de la humanidad. Entre estos acontecimientos se encuentran la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El primero de estos acontecimientos fue el inicio de un proceso en el cual la burguesía tomó el poder. Este proceso fue el que propició el segundo, la Revolución Industrial, surgiendo después el capitalismo con el desarrollo industrial de la sociedad de la época. Según Marx, los medios de producción son todos los elementos que intervienen en el proceso de trabajo y son las condiciones materiales de toda producción explotando a los trabajadores. Dentro del sistema capitalista existe una contradicción. Mientras las fuerzas productivas tienen un carácter cada vez más social, los medios de producción se concentran en unos pocos. La estructura es una totalidad articulada, compuesta por un conjunto de relaciones internas y estables, que son las que determinan la función que cumplen sus elementos dentro de esta totalidad. Dentro de una estructura existen dos subdivisiones, la base o infraestructura y la superestructura. A partir de estos dos conceptos, la teoría marxista explica la relación entre el aspecto económico y el jurídico político e ideológico de la sociedad. La infraestructura es el orden económico del Estado. La superestructura es el orden jurídico político y la ideología. La ideología de la superestructura es la que rige a los individuos en sus papeles, funciones y relaciones sociales. El Estado es el aparato que aparece con la división de clases. Con la desaparición de clases también acabará el Estado. En este existen tres aparatos, el represivo, el técnico administrativo y el ideológico. El poder del Estado es la capacidad que tiene una clase para hacer funcionar el aparato de Estado de acuerdo con sus intereses. Modos de producción Es la manera y forma en la que se producen los bienes materiales. Hay diferentes modos de producción, como el esclavista, servil, feudal, capitalista, comunista, etc. Cada uno de ellos posee unas características diferentes. Dentro de cualquier modo de producción, el nivel económico siempre será el determinante en última instancia. La transición Es el pasaje de un modo de producción a otro. En el caso de la transición de modo de producción capitalista al modo de producción comunista, encontramos una etapa intermedia, el socialismo. Es necesario destruir el aparato y la ideología burguesa, para de esta manera poder integrar a la clase burguesa al nuevo Estado comunista. Debe desaparecer la diferencia entre trabajo manual e intelectual, trabajo en el campo y trabajo en la ciudad. Clases sociales Según el marxismo, las clases sociales son grupos sociales en donde uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica. Existen dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, y solo estas se constituyen como clases sociales. Cada clase social tiene intereses específicos. Estos pueden ser espontáneos, inmediatos o estratégicos a largo plazo. Lucha de clases Es el enfrentamiento entre dos clases y estas luchas no son exclusivamente por sus intereses inmediatos, sino por sus intereses a largo plazo. Se dividen en La lucha económica es la lucha de dos obreros contra los amos por lograr mejores condiciones de trabajo como salarios y jornadas. La lucha ideológica, el proletariado, se opone a la lucha burguesa a partir de la teoría revolucionaria marxista. La lucha política es cuando se combate contra la organización del poder del Estado y es una competencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Uno de los anteriores tipos de lucha dominará a los otros dos. Solo cuando se pasa al nivel de la lucha política es cuando la diferencia de clases adquiere su contenido. El marxismo es una teoría que tiene una visión muy particular de la sociedad. Algunos de sus aportes más importantes son aquellos de la lucha de clases, relaciones de explotación y medios de producción. Leninismo Lenin fue un hombre ruso nacido el 22 de abril de 1870 en una familia típica de la intelectualidad rusa de este tiempo. Desde pequeño fue fuertemente influenciado por los pensamientos demócratas revolucionarios de su padre. El ambiente estudioso de su hogar lo inició en la lectura de diversos textos demócratas. Estudió minuciosamente las obras de Marx y Engels con los que conformó las obras de Marx y sus futuras teorías. El leninismo se basa en el marxismo, por lo que principalmente se admite la lucha de clases y se plantea que en toda sociedad existe una clase social opresora y una clase social oprimida. Entonces, a lo largo del tiempo, esta lucha de clases ha sido lo que el leninismo denomina el motor de la historia, ya que esto ha sido lo que impulsó todos los cambios que la sociedad ha sufrido. El leninismo planteaba que el proletariado tenía que dirigir el país y éste tenía que regenerar el mundo y así se logra la única forma de poder lograr una comunidad sin clases sociales. Debido a esto, Lenin acogió la teoría de Marx y así contextualizó a la época y situación de su país. ¿Pero qué fue lo que contextualizó Lenin y qué fue lo que él planteó? Rusia, antes de la implantación del pensamiento de Lenin, era una Rusia eslavista. Rusia poseía un régimen semifeudal controlado por una monarquía absoluta. Las clases sociales estaban muy marcadas y las desigualdades sociales eran tremendas. Los campesinos representaban más de la mitad y tenían unos ingresos, pero el proletariado por su parte recién estaba emergiendo ya que Rusia era un país atrasado contra los demás países de Europa. La revolución industrial no había llegado al país y se pensaba en un periodo de desmoralización. Así, el leninismo plantea a partir de la lucha de clases que la clase opresora en Rusia era toda la nobleza, y que la clase oprimida eran los campesinos y el proletariado principalmente. Lenin, a partir de los antecedentes de Rusia, planteó que el proletariado debía manejar el país. Contribuyó a la organización comunista diciendo que el proletariado tenía que manejar el país mediante una organización de vanguardia con un partido único, el Partido Comunista. Lenin creía en la destrucción del Estado como institución y en la implantación de la dictadura del proletariado mediante la lucha armada basándose en uno de sus textos diciendo que él creía en la democracia, pero no en una democracia capitalista, porque decía que esta era una democracia mentirosa y amputada que solo favorecía a los ricos, por lo cual para combatir el capitalismo había que implantar la dictadura proletaria hasta que esa democracia tan verdadera dejaría de ser necesaria en el pensamiento marxista. Por esto fue muy importante para todo este proceso de revolución rusa, ya que este pensamiento impulsó la revolución de 1905 y la revolución de 1917 y 1918. Con esto se trae como principales consecuencias el cambio de Rusia y la implantación de un régimen socialista en esta. La creación de un partido comunista llegó con cambios importantes en la educación, por esto todo pasaba a manos del Estado y este proceso se dio principalmente entre los años 1905, en la primera revolución rusa hasta 1924, fecha donde Lenin deja en el poder a la Unión Soviética. Eso sí, su pensamiento sigue latente en el mundo a través de diversas organizaciones, que tienen como concepto el pensamiento marxista-leninista. Este proceso tiene una gran importancia para la sociedad mundial. Todo este proceso y su éxito de implantación en su momento hace ver a la sociedad y que es posible implantar un modelo de sociedades distinto al que todos estamos acostumbrados, donde el concepto de persona individualista se reemplaza por un concepto donde la sociedad es lo más importante. Estalinismo Un periodo que duró de 1927 a 1939. Estalin nunca hubiese podido llevar a práctica este programa económico con tan terribles costos sociales y un control férreo de la sociedad y el Estado soviético. Desde un principio, su política se basó en la aplicación del terror generalizando contra todos sus reales supuestos enemigos y otros como campesinos contrarios a la civilización opuesta. Estalin está caracterizado por su gran dureza y autoridad comunista en la Unión Soviética. Su vil manera de hacer las cosas entre el Partido Comunista, en donde se prohibió la propiedad privada y los métodos de producción, las tierras y fábricas de transportes, entre otras características, también estuvo censurada de los medios de comunicación y la expresión libre de la ramificación de la sociedad y los cuadros de partido. Durante su gobierno, Estalin convirtió de atrasada a la Unión Soviética en una auténtica potencial mundial con un crecimiento vertiginoso en los que nunca surgieron los jefes de estados posteriores, quienes llamaron a esto desestabilización. La actividad económica se diseñó en tres periodos de cinco años. Estos se determinaron como planes quincenales en los cuales se utilizaba la socialización de la industria colectiva de los campos. En consecuencia de la colectivización de los campos, se dio Olmodor, que fue la gran hambruna de la República Soviética de Ucrania en 1932 y durante esta murieron un estimado de 6 a 8 millones de personas por hambre y 3.5 millones de personas por el trabajo forzado en los campos. El mecanismo utilizado por Estalin para llevar a cabo su política y callar las voces de residentes fue llevar un régimen de terror, las purgas o depuraciones más intensas que se desarrollaron entre 1933 y 1939. Las grandes purgas, también conocidas como los procesos de Moscú, se iniciaron en 1934. Tras el asesinato de Sergei Kirov, jefe del partido Leningrado, entre estas purgas se dice que fueron asesinados más de 700.000 ciudadanos rusos. En 1939, las purgas ya habían acabado con el 70% de los miembros del Comité Central. El 90% de los generales opositores fueron ejecutados y enviados a campos de concentración. Están, los MXC, que es el de la zona 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 de la zona. Gracias.